Doña Sari Doña Sari Ay, por Dios Ya se quedó un ataque cardíaco Doña Sari, tengo más de dos horas aquí esperándola ¿A dónde me vas a llevar? Donde usted quiera, doña Sari Vamos primero a la esquina ¿A la esquina? No, no, a la esquina Ahí vienen unas tortillas riquísimas, doña Sari Ah, ya, si les fue las tortillas Solo tiene que agarrarse ¿En serio? Agarre mi cuerpo Mira, baratísimo, 30 centavos cada una Hola ¿De maíz o de yuca? De maíz De maíz, a ver, una de maíz y una de yuca Vea, del horno a la mano Gracias papacito, nunca, nunca había tenido un tour en Mor Me encantaba un papacito Mira, ahí también hay un lugar donde venden productos manavitas Gracias papacito por acompañar a esta vieja Muy pocos jóvenes acompañan a su veterano No, mi viejita, ella la acompaña hasta el fin del mundo Uy, vamos Eso, manava Alpajores, son buenísimos, doña Sari ¿Cuál es el huevo mollo? Este es el huevo mollo ¡Marcelo! Estas son galletitas de almidón, riquísimas A Marcelo, ¿por qué el pechiche? Pues eso es almidón ¡Oh, Dios! Ahora, ya usted dígame dónde quiere que la lleve Oh, sabes que yo siempre quise ir a La Perla Es guayate a La Perla, pero todavía no he tenido la oportunidad de subirme Y de tomarme una foto con un chico lindo, hermoso y bello Pero ¿y cómo salimos de aquí si no tenemos plata? ¡Da tu cédula, tu cédula! No, cargo la cédula de Yesli ¡La cédula! ¡Gracias, Yesli! Mira, mijita, aquí empezamos el malecón en la avenida Olmedo ¡Qué lindo, doña Sari, que es Guayaquil! ¡Cierra, hermosa! ¡De mis sueños! ¿Dónde vi? ¡La luz! ¡Primera! ¿Dónde ardió? ¡En esa hoguera! ¡De mi ardiente! ¿De mi ardiente? ¡Prenesí! ¡Prenesí!